Dime lo que quieres, dime lo que quieres Oh, 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 confundida, estoy perdida Oh, 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 y no puedo sin ti No puedo sin ti, sin ti, sin ti Dime lo que quiero hoy, no quiero dejarte Dime lo que quiero hoy, no quiero dejarte Dime que me quieres, dime que me quieres Oh, 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 aquí estoy, aquí estoy Esperándote, esperándote Y no puedo verte, no puedo verte De otra manera, de otra manera Dime lo que quiero hoy, no quiero dejarte Dime lo que quiero hoy, no quiero dejarte Dime lo que quiero Dime lo que quiero hoy, no quiero dejarte 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 Gracias por ver el video.